Bueno, ya nos acompaña por la telefónica Luis Armando Melgar Bravo, Luis Armando es senador por el estado de Chiapas, por el partido verde ecologista de México. ¿Qué hubo Luis Armando? Saludarte Eduardo, hombre, como siempre un gusto y gracias por dar nuestra oportunidad con tu auditorio. Como decías tú, ya es martes, y ya son las cuatro con tres. Ya, ya, hay que irnos a descansar. No, no, mira. A ver, el día de ayer en la Secretaría de Gobernación se realizaron estas reuniones entre la Corte Nacional de Trabajadores de la Educación y el Secretario de Gobernación y su equipo. Ya acordaron lo que ellos llaman un mecanismo para resolver, tratar de resolver los problemas que están afectando la relación entre la CENTE, la Secretaría de Educación Pública, el mismo gobierno federal, los gobiernos de los estados. Chiapas es un estado que ha sido afectado por la CENTE. ¿Cuál es tu opinión en torno a lo que se platicó ayer y a lo que se acordó Luis Armando? Mira, déjame hacerte un poquito de historia, Eduardo, si me lo permites. Sí, claro. Y como tú sabes, esta, esta es una reforma educativa que que aprobamos a propuesta al Ejecutivo en diciembre, todavía ya hace varios años. Sí. Que finalmente entra en vigor, este, es una reforma que apuntala sin lugar a dudas la una calidad de educación, pero como todo, todo es, o sea, todo puede encontrársele cuando vemos que existe un país en donde existen ciertas diferencias, este, yo te diría, como lo ha dicho el propio presidente, nuestro país es un país que va a dos velocidades, la velocidad del norte, la velocidad del sur, y en donde hay ciertos matices, yo siempre siento que cuando esas circunstancias existen, hay que escuchar, hay que escuchar, y creo que después de 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 haberse generado todos estos, esta inconformidad que hemos vivido en los últimos, en las últimas semanas, finalmente, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, entablan, de alguna manera, esta forma, no de alguna manera, de manera muy concreta, entablan esta mesa de negocio, de diálogo, de escucha, que que por lo que ya recibimos ayer, porque ya vimos, ya hay, ahora sí, que acuerdos concretos, tres mesas, la mesa educativa, la mesa política, la mesa social, que de manera seria, ya el gobierno federal, y la propia, y la propia gente, ya toman, y aceptan, ya sin politizar, sino realmente metiéndose a los temas de fondo. Entonces, yo en lo personal, celebro como senador de la República, como senador de Chiapas, donde tú sabes que hemos venido, ahora sí que conteniendo desde el día uno que empezaron, todas las manifestaciones, que luego se convirtieron en bloqueos, siempre con una enorme prudencia por parte del gobernador Velasco, siempre con una enorme contención, pero sí con un desgaste de la sociedad, que apaneca en una situación económica y social, en donde ha habido, sí te digo, con total franqueza, un daño, bueno, en el sentido de que, pues, se bloqueaban caminos, no podían pasar los camiones, se echaba a perder la fruta, la gente no llegaba al turista, entiendo, pero no nos estaba llevando a ningún lado, Chiapas estaba padeciendo este tema, ya en todos los sentidos, en lo económico, y en lo social. Así que esta, esta reunión de ayer y sus resultados, para nosotros los chapanecos, es una gran opinión, porque hay un camino de entendimiento. Ahora, hay un camino de entendimiento, sin embargo, la misma CENTE dice que ellos van a seguir marchando, van a seguir bloqueando, van a seguir protestando, y dicen que siguen pidiendo la abrogación de la reforma educativa, la transformación del sistema educativo, y quieren acabar también con la evaluación de los maestros, o sea, como que ellos no se mueven de su, de su posición, que curiosamente, es la misma que han mantenido desde el 2 de diciembre de 2012, un día después de que el presidente, al asumir su, su, su cargo, dijo que vendría una reforma educativa. ¿Realmente podemos ser optimistas a estas alturas, Luis Armando? Mire Eduardo, en una negociación, tú sabes que consiste en que todos ponen, todos tenemos que dar algo, nada es para nadie, ahora sí que es como la, como la, el juego de la pirinola. Sí, claro. Todos, a todos nos toca, y cuando hay que poner, hay que poner. Y una negociación, todos tenemos que poner nuestra voluntad, nuestra inteligencia política, que eso es lo que hay que resaltar, de lo que se ha venido dando, y creo que esas voces que, que pueden querer llevar a radicalizar, son las voces que no vamos a llegar a nada, porque lo que no vamos a poder poner nunca en juego es que lo que necesita el país es una educación de calidad. La educación en calidad no está en, en, en negociación, no es materia de negociación. Nos tenemos que poner de acuerdo en aquellas cosas que quizás no fueron observadas a detalle, que no se atendieron, que no se escucharon, y que todos, nada está exento de cometer, ¿entiendes? Ese tipo de cosas que son corregidas. Y, y yo te diría, con, con mucho optimismo, que el camino que ayer, con el que hoy nos amanecimos, el resultado de la reunión de ayer, y, y que esto, pues, no abre más que una situación optimista para todos. Ahora, siempre van a haber voces disidentes, sin duda alguna, pero lo que hay que procurar es que este diálogo se vea convertido en acuerdos, en acuerdos que generen un estado de civilidad, de normalidad, en donde el ejecutivo, luego, a nosotros como legislativo nos tocará participar en lo que nos toque, porque como tú sabes, el ámbito del ejecutivo será lo que está sucediendo hoy, y el ámbito del legislativo será lo que mañana nos toque, en dado caso, el resultado de esta negociación, nos tocaría procesar. O sea, ¿va para atrás, entonces, la reforma educativa? No va para atrás la reforma educativa. Yo no pondría en la, yo no lo pondría en esos términos. Yo creo que hoy se está haciendo un esfuerzo por escuchar, por ver cuáles son los detalles que hay, que preocupan, y que podrían ser sujetos de matizar, y matizar en el sentido de, a ver, señores, insisto, no es un tema de decir esto, está todo mal, o está todo bien, es donde nos vamos a poner de acuerdo para que logremos que las, que las, ahora sí, que inquietudes, y todo aquello que puede en ciertas regiones del país, por su misma circunstancia, como nosotros lo vivimos en Chiapas, se tengan que matizar, se van a matizar, y que creo que esto no afecta a nadie. El diálogo es un, es una, es un acto consciente de escuchar, de reflexionar, y como ya lo vimos, se establecieron tres mesas para poder avanzar en esta dinámica, Eduardo. Ahora, tú tienes mucha razón cuando dices que en un diálogo hay que tener la mentalidad de que qué voy a dar y qué voy a recibir, qué sacrifico, en donde no cedo, etcétera, etcétera. Pero yo tengo una idea, Luis Armando, convenceme que estoy equivocado, de que estos líderes de la paciente, no se quieren mover de sus posiciones. Mira, yo te diría que hay inteligencia, yo te diría que... Pues vaya que la hay, porque ya tienes sentado al gobierno. Ay, a lo que me refiero es que hay voluntad, porque están sentados, hay inteligencia para lograr los acuerdos, tanto por parte del gobierno, tanto en la Secretaría de Educación, como en la Secretaría de Gobernación, y en todos aquellos que participen, como la ha habido también en el gobierno de Chiapas, haber sido prudentes, porque obviamente lo que sucedió en Oaxaca fue una cuestión muy lamentable, y no nos vamos a meter ahorita a detalle, pero sin embargo, lo que te quiero decir, ante la cerrazón, nada sucede. No, nada. Pero, esa no es la idea, y eso yo no es lo que yo estoy viendo. Sí, pero en Chiapas, en Chiapas no has visto esos niveles de violencia. En Chiapas has visto un gobierno que trata de dialogar, y dialogar, y dialogar, y dialogar, hasta el cansancio. Cuando no le toca el diálogo al gobierno estatal, el gobierno ha tenido que contener por la vía de la prudencia. Hemos tenido, la sociedad chapaneca ha tenido que pagar el precio, ¿sí? Cierto. Ahora sí, en lo social y en lo económico, todos los negocios que se vieron afectados, el San Cristóbal, el turismo. Bien. Nosotros somos un estado que vivimos de, ahora sí que el micro pequeño negocio, no somos un estado como Nuevo León. No, no, queda claro. Un estado agradecido del turismo, un estado agradecido de, ahora sí que del trabajo de todos los chapanecos, que cuando este tipo de circunstancias suceden, todos salimos afectados. Bueno, hay que esperar entonces, ¿qué ocurre en estas meses de diálogo, y cruzar los dedos, y esperar que la prudencia se imponga? Yo te diría, hay que esperar, pero tampoco tanto, porque el tiempo apremia. Claro. Bien. Es importante que sepamos que tenemos un ciclo escolar. Sí. Enfrente. El tiempo no perdona. Bien. Y esto lo tenemos que resolver pronto para no volver.